Luego de que se arrestara a una persona por ser sorprendido iniciando un incendio en la zona protegida de La Pona, el coordinador de protección civil del municipio capital Eduardo Muñoz de León reconoció que el total de los incendios de pasto seco y forestales, al menos el 99% son provocados, ya sea por maldado o por descuidos, al grado de señalar que tan solo en el área de La Pona se ha presentado un incendio por semana en lo que va del año, consumiendo hasta 30 hectáreas del predio. Todos los incendios que tenemos son provocados, te puedo decir que el 99.9% son provocados actualmente, tenemos entre 15 y 20 incendios de pasto seco diario, incendios de casa habitación, hemos tenido, seguimos con una casa o un negocio diario, hemos tenido, no ha parado estos incendios en estos inmuebles, pero bueno, seguimos trabajando, estamos preparados. Hasta el momento se han presentado un total de 575 incendios forestales en lo que va de este 2022, por ello, la detención de la persona que inició uno de los siniestros es de vital importancia, pues al dársele una sanción ejemplar, se podría marcar un precedente para persuadir a que futuros incendiarios no provoquen más daños a zonas naturales y afecten al medio ambiente. Ahorita llevamos 575 incendios. Nada más se ha detenido a él, ahí se puso ante el Ministerio Público, y porque él es lesiones contra el medio ambiente, y ya las penas del medio ambiente están muy fuertes, y él sí, pues de hecho nos han estado prendiendo la puna una vez por semana, y bueno, pues qué bueno que esta detención se dio para ver si así evitamos que nos sigan encendiando el predio. Con edición de Oscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.